Música Mi raza bienvenidos a este su canal de Mentas Pro Music Soy Fantasma que estamos por ese lado Y me encuentro en Hermosillo, Sonora En la ciudad del Calorón Eterno Y pues me da mucho gusto Poder encontrarme Bueno ya venia con la intención Y que bueno que llego temprano Este joven talento sonorense Orgullosamente que hermosillo Sonora Que la neta ya la anda rompiendo por ahí Lo estamos viendo muy seguido en los bailes Este lo vemos muy chameador Lo vemos que esta creciendo Lo vemos que ya carga hasta club de fans Mi compa Moisés Maldonado, el MN Aquí andamos con mis amigos de Dementes La entrevista Mi viejo Te hemos visto macizo Y ahorita platicamos sobre una rola ¿Cómo se llama amigite? Se llama hablando claro la rolita Hablando claro Una rolita que le metimos ahí De que pues ya te la saben Que nos cayó como anillo al dedo Y pues andamos llamando mucho con ella Empezaste con rolitas ya conocidas por ahí Escuchamos una que era de Tomás Tobar Famoso Tito Torbellino Que era cosa del diablo Que yo siento que es una rola Como que también te identificas con ella Cuéntame un poquito de esa canción Lo podemos identificar con cositas del diablo Quien dice que tiene la primera piedra Que no haya pecado Dicen por ahí Oye viejo ¿Cuánto tienes en la música? Porque te hemos visto desde hace poco Ya en bailes ya masivos Pero tú cuánto tienes en este rollo En la música En la música Trabajando 24-7 en el proyecto Tenemos lo que va el año Se puede decir que del 1 de enero Hasta la fecha Hemos estado chambeando 100% la música Llevamos lo que va de 7 meses Trabajando día y noche constantemente ¿Qué hacías antes de la música? A ver la neta ¿Qué hacías? Antes de la música Pues la verdad Pues yo soy ingeniero minero Egresado de aquí a la Universidad Sonora Y pues me llevaba a las minas chambeando Anduve aquí en todo el estado de Sonora Fuera para la de Guanajuato El centro del país El sur Anduvimos dándole macizo En la extracción de minerales O sea que por otra güerito Estabas en las minas escondido Andaba en el hoyo Dicen por allá me ha sido Entraba de noche Y salía de noche Entonces sabrán Y por qué ¿Por qué dijiste La chingada Voy para la música O sea que te motivó ¿Por qué te nació el rollo? Pues mira La verdad pues la música Pues siempre Siempre me ha gustado Yo cantaba Pero no lo hacía de manera Profesional O vaya a dedicarme a eso Yo siempre nomás en las fiestas O que me invitaban ¿Sabes qué? Vamos a tener un evento Si vamos Porque te eché una rola Dos, tres Ah Simón Y es lo que Así es lo que yo hacía Pero la verdad Pues yo tengo Mi compadre Alan Y él Se dedica a hacer eventos Eventos musicales Y él me dijo ¿Sabes qué compadre? Yo lo voy a hacer artista Un día a usted Pero cámbiate que va a andar Haciendo artista Y hombre Si yo ya Me dedico a trabajar En las minas allá No, yo lo voy a hacer artista Y un día Hace una oportunidad Que él junto con Óscar Nos sentamos a platicar ¿Sabes qué? Te mandamos la chance ahorita De que Te podemos hacer Te podemos hacer De que le eches la gracia a la música ¿Quieres entrar? Y yo pues cierro Vamos a ver qué onda Y pues mira Aquí ando ahorita ¿Y cómo has sentido tú La respuesta de la raza En el proyecto? Pues mira La verdad Muy bien Muy bien Es como todo Te digo Pues se batalla Muchos te dicen Oye ¿Y tú desde cuando cantas? Oye Porque la verdad Pues fue de repentazo Esto como que a muchos les cayó De tanto como a mí Sinceramente Como un maldoso De que De repente Ya para el quincenero Estaba arriba Un escenario Pues en diciembre Me vine el 23 de diciembre Llegar a la casa Porque estaba en la mina Pasaron 20 días Y ya estaba cantando ¿Dónde fue tu primera tocada? Mi primera tocada Fue aquí en Hermosillo En el Expo Forum Estaba en el baile De los colos salameños De la sierra Ahí fue donde empezamos El día 17 o 19 No recuerdo muy bien Pero fue el primer baile Vamos a suponer Que ese día empezaste de cero De cero ¿En qué posición te sientes ahorita? Del uno al diez Ya Es decir Ya ando en un cinco Ando en un seis Voy en un tres Tú personalmente ¿Cómo te percibes? La verdad La verdad Es algo que hemos ido mejorando Porque esto Muchos dicen De que Ah que toda madre Mira ahora se la lleva gusto Cantando Y arriba Se la pasa toda madre Se la lleva pisteando Pero no Es algo de mucha De mucha perseverancia De disciplina De no descarrilarse De no desconcentrarse De lo que está haciendo uno Porque la verdad Pues nos falta mucho Nos falta mucho Por aprender Por mejorar Pero pues ahí andamos Sinceramente Un número no te lo doy No soy un experto No soy el mejor Ahí me toco Te puedo decir Tengo diez Tengo un cero Pero lo que sí Es que vamos mejorando Y quisimos mejorar más Para toda la gente Fíjate Yo en lo personal Te voy a decir así Yo soy muy Me gusta mucho Hablar con la neta Cuando es cuestión de música Y yo cuando digo Músico digo No la neta No lo voy a armar O sea que le falta esto Ah o le falta lo otro Siempre ha sido así A lo mejor por eso Muchos músicos A lo mejor No jalan con uno Otro sí Pero muchas veces Es que la crítica es buena Y cuando yo te escuché La primera vez Te escuché con el tema Cosa del diablo Y le dije a un compa mío Que no voy a mencionarlo Porque es promotor de eventos Saludos a mi compa Guandurraga Y me dice Guandurraga Este morro Me dice La va a pegar Y le dije yo Es cuestión de que agarre Una rola buena Le dije Porque Cosa del diablo Le dije Como que siento que le duele Le dije yo así Como que la siente muy personal Y hace poco Sacaste el tema Que cantabas ahorita Si es la de Hablando claro Hablando claro Y dijimos Ah como con esta canción Como que ya definiste Tu estilo musical Así es Ya sentimos Que ya te sentaste En la música Así es Porque es un tema Como lo criticamos ahorita De que Lo siente uno Porque como dice la canción Te van a criticar por todo Y uno tiene que echarle ganas Tiene que hacerle ganas A pesar de que le digan Hacer lo que le gusta a uno Y como tú dices Las críticas Las críticas son buenas Son malas Pero siempre te dejan algo De que De que pensar De que Ay si me dijeron esto O sea es por algo Hay que verle lado positivo Una crítica mala Pero si es un tema De que pues No ha funcionado La gente pues Lo recibe bien Las cantan Y Hay respuesta Hay respuesta De la gente Hay respuesta Gracias a Dios La neta pues Te vas pintando muy bien Gracias a Dios Y que bueno que Tuvimos la suerte De encontrarte Nos vinimos de ahí Obregón Con la intención De pues la verdad Eres uno de los principales Que queríamos entrevistar Esta noche Así que porque Pues no venemos mucho Para cabo Que les acabo mucho calor Y aparte que no me gustan Los dos de aquí Y yo como puro dos No vamos a caer De ese tema Yo no queremos Que haya conflicto Oye Algún artista Que Moisés Maldonado Admire Porque todos tenemos Un artista Y decimos Este vato Porque Esa barba Digo como que Como que te ponemos El sombrero de lado Vas a pegar El fantasmazo El fantasmazo No no pues El fantasmazo Alguien que tu admires Que digas Tu sabes que En este músico Yo me inspiro O este es el músico O el artista O la agrupación A la que A la que yo admiro Musicalmente hablando Mira pues la verdad Tengo Tengo muchos Muchos artistas De que digo O a la bestia Ojalá yo quisiera Algún día Poder estar En ese nivel Hay muchos artistas De los que En lo personal A mi me gustan De que desde pequeño Los escuchaba Hay muchos Incluso pues Estaba Valentino Elizalde Es uno de los De los que yo siempre Yo un día Quiero ser como Valentino Elizalde Sergio Vega Otra Otro artistazo De que pues La música norteña La traemos Desde la mano Desde chiquitos Y por ejemplo Ahorita Para cantar Está Mimoso Mimoso es uno de los Que digo yo A la bestia Esta persona Ojalá yo quisiera Algún día Poder echarme Un palomazo Como lo que se avienta El Mimoso Pues se puede Se puede Como te decía Con disciplina Con perseverancia Se puede alcanzar todo Nada es imposible Yo siempre lo he dicho Nada es imposible Cuando se quiere Cuando realmente Se quiere lograr Y cuando se tiene Con que Y yo personalmente Pues si que Moisés Maldonado Tiene con que Pues muchas gracias Muchas gracias Esperemos con el favor De Dios Seguir creciendo Alguna primicia Alguna primicia Para Demeter Pro Music Que nos pueda regalar Algo que venga A futuro Que me diga Sabes que Yo quiero cerrar El 2000 En que año estamos Yo quiero cerrar El año Este con esto Traigo esta idea Y a lo mejor O esperen Porque Ya grabaste en estudio Ya 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 Traemos unas canciones No han salido Ya salieron Dos canciones Tres canciones Tenemos que Ya salieron de estudio Uno inédita Y unos covers Que también grabamos Video Video No ha salido video Tenemos unos videitos Pero que hemos grabado Así en vivo Nomás Pero videos oficiales Videos oficiales De así de Ah de esta canción Está en video oficial Todavía no Se viene un video Algo inédito De la canción Pedo y loco Que traemos sonando En las radios En todas las plataformas Próximamente vamos a hacer el video A ver si logramos En la Laguna Liner Y unos pedazos Por ahí En Obregón Para vernos por ahí Nos invitan nomás Claro Claro Ya salieron Ya salieron A estar invitados Pues viejón Pues no te vamos a quitar más tiempo Muchísimas gracias Y ojalá que Sea la primera Pero no la última vez Que nos toque platicar Yo pienso Yo pienso Que a lo mejor Fíjate A boca de loco A lo mejor Nuestra próxima entrevista Va a ser en un evento masivo Por allá en Obregón Sonora Y te voy a decir Te acuerdas lo que te dije en Hermosillo Que aquí vas a estar Con una de las agrupaciones De estas macizas Grandes Y todo se puede Viejo Todo se puede Por el favor de Dios Y muchas gracias Por los buenos deseos Esperemos llegar al objetivo Lograrlo Y vamos a estar por ustedes siempre Y toda la gente que nos apoya Ánimo Un fuerte abrazo Desde Hermosillo Sonora Mi compa Muchísimas donadas El MM Ánimo Gracias Los invito para que se suscriban A este su canal Dementes Pro Music Su compa el fantasma Los saluda Nos vemos en el próximo video Denle like a la campanita Y no se les olvide Suscribirse a nuestro canal Ánimo Seguimos bailando Chau 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 Chau